¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, saludarlos. Muy buenos días. Día de San Valentín. Ahora sí, a celebrarlo. Espero que hayan hecho sus rituales y quieren pasarlo de lo lindo. Y recuerden, San Valentín no es irse directamente, salir de trabajar o de la casa al hotel. San Valentín no es estar yéndose con la trampa o con la enamorada o con las dos al mismo tiempo. Así que, amigos, por favor, San Valentín es el colmo que ya han puesto el día del condón para colmo. Así que, déjense de estar malogrando. Es un día de amistad, de reuniones, de pasear. No todos lo vean sexo. Cuidado con el SIDA. Ahora sí, no quiero ser pincha globos, pero tienen que cuidarse. Ahora sí. Sobre todo los chigolos aguantados. Vamos con los amigos de Aries. En este momento sale la carta del florecimiento. Vamos a ver. Aries, tienes un día de florecimiento. Mira, una carta buena y una carta mala. Mira acá la carta. Sale la receptividad. La carta de la receptividad marca que viene un golpe de suerte económico. Un día miércoles que yo veo que debes por ahí aprovechar de llamar algunas amistades, conversar con gente que te puede dar la mano indudablemente. Esta carta siempre anticipa que vienen muchas cosas buenas para ti, indudablemente. Ahora, en el otro lado sale esta carta que marca la represión. La represión siempre es un indicativo de que la salud, la cabeza, que puede haber algo que esté fastidiando, pero esto es cargas negativas dentro de casa. Ya que se viene el año chino nuevo, necesito que pongas mucha fruta. Ya estamos empezando un año nuevo chino. Entonces ya estamos a unas horas nada más. Coloca tus frutas, coloca tus flores, coloca todo lo que tengas con lo que te he pedido para que puedas mejorar. Aries, empiezas un día entonces medio cansado, pero mira cómo termina el día. Totalmente cargado. Cuidado entonces con la salud porque pareciera que hay mano negra, brujería alrededor. Tienes un nuevo amanecer, sí, eso así 20, 50 maleros alrededor no van a poder contigo porque acá hay un nuevo amanecer para Aries. Así que contra viento y marea, Dios está a tu lado. Vamos con Tauro. ¿Qué pasó? Es día de San Valentín. Van a ver algunas mujeres así en crisis. Ay, me está sacando la vuelta. No está conmigo. Mira, sale Tauro así jalándose las mechas, con la cabeza a punto de reventar. Esos que apagan el celular, tanto hombre como mujer, no solamente los hombres, las mujeres también, bien, 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 bien vivitas. Entonces, tenga mucho cuidado, Tauro, porque tanto hombre como mujer, tanto Tauro, hombre como mujer, van a estar en una tensión. ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no estás ahí? Es un día donde no solamente tienen que salir a estar juntos, sino también a sentirse cómodos con toda la gente. La carta de la esquizofrenia será que también para algunos celosos que están en el segundo decanato de Tauro, van a haber celos por todos lados. Cuando no lo hay, sobre todo si naciste, Tauro, en el segundo decanato, quítate los celos. Tu pareja te ama, tu pareja te respeta, y para los que nacieron en el primer decanato, veo totalmente limpieza, inocencia, amor puro y verdadero. En la parte económica, una esperanza de deudas que por ahí tienes, la vas a poder ir a pagar. Así que, aleluya por ese lado. Vas a poder lograr, sobre todo, cubrir algunas deudas que te estaban ahorcando. Vamos con los amigos de Géminis. Qué bonitas cartas, Géminis, salen para ti. Sale la carta de la plenitud. Esto siempre indica un día festivo, un día de reuniones, un día donde no se ha planeado nada, pero va a salir de lo lindo. Esta carta también anticipa momentos de reconciliación con alguna pareja que no veías hace tiempo, una comunicación que alegrará tu corazón. La carta de soltar es que habla de que todo lo malo se va y todo lo bueno entra a la casa de Géminis. Aleluya. Los que sí nacieron en el primer decanato, los diez primeros días del signo de Géminis, tengan cuidado porque es un día estresante donde el superior, el jefe o algún tipo de persona querrán malograr la reunión o querrán malograrte el día con algún tipo de trabajo y cuidado porque tienes una proposición de alguien sucio, malévolo o asqueroso que puede hoy día invitarte a algún sitio, doparte y dejarte tirado. Cuidado porque la carta de moralidad siempre habla de gente enferma que puede solamente quererte para una sola cosa. Y por último nos vamos con Géminis, perdón, con cáncer, ya leímos Géminis, ya estoy hablando de Géminis. Cáncer, cáncer, cuando sale la carta del maestro, la carta del creador y la carta de apego al pasado, cuidado Géminis, porque sale brujería alrededor de repente de una persona, de una persona que de alguna forma va a traer alguna invitación que puede traer mucho daño para ti. No me salgas con alguien que pueda dañar tu camino, cáncer. Así como sonó mi teléfono, esa llamada va a ser para ti. Entonces cuidado porque es alguien del pasado, ya sea amistad o alguien que quería estar contigo, pero viene con dos, dos cartas que no me agradan porque simbolizan a la brujería fuerte. Entonces, y te quieren encadenar a la mala. Esos ataques de brujería y todo eso es lo malo. Así que mucho cuidado. En cuestión de cáncer, mira nuevamente la pareja. Quieren verte solo, triste y abandonado. Quieren destrozar tu relación que está yendo por muy buen camino, se está estabilizando y no dejes que estas invitaciones, esas malas amistades o de repente gente que por lo bajo está interesada en ti y quiere jalarte a la mala. Así que ya sabes cáncer, hoy día día de San Valentín, cuídate mucho, sobre todo en lo que comes, porque cuando comes no te das cuenta de quiénes son tus enemigos.